Anoche me soñaba yo Que te tenía al lado A despertar que me despertí Me topí desolado Garzón, trai me vira champagna del ración Antes que rompa todo y me vaya a la presión Por la tu puerta yo pasí La topí encerrada De la praviar que metto mi E ciccia veo en basión Garzón, trai me vira champagna del ración Antes que rompa todo y me vaya a la presión Garzón, trai me vira champagna del ración Antes que rompa todo y me vaya a la presión ¡Gracias! 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 Garzón, trai me vira champagna del ración Antes que rompa todo y me vaya a la presión Garzón, trai me vira champagna del ración Antes que rompa todo y me vaya a la presión Garzón, trai me vira champagna del ración Antes que rompa todo y me vaya a la presión Garzón, trai me vira champagna del ración Antes que rompa todo y me vaya a la presión Garzón, trai me vira champagna del ración Antes que rompa todo y me vaya a la presión Garzón, trai me vira champagna del ración Antes que rompa todo y me vaya a la presión Garzón, trai me vira champagna del ración ¡Gracias! ¡Gracias!